hola hola qué tal sean todos muy bienvenidos a este hermoso canal y si no te has suscrito solamente te invito a que te suscribas y que toques la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos algún vídeo bueno pues sin más yo los invito para que veamos lo que vamos a preparar el día de hoy va a ser un rico pollo a la coca-cola bien delicioso pero es súper fácil de hacer y pues yo los invito para que vayamos a ver los ingredientes y el paso a paso de esta deliciosura de comida pues vámonos a los ingredientes pues aquí yo tengo mis ingredientes y pues les voy a ir mostrando yo aquí tengo un kilo de pollo que en mi caso son puros muslos de pollo pero ahí tú puedes comprar los que tú quieras pierna y muslo o piernas piernas o puros muslos como tú quieras yo tengo un kilo de muslos tengo una taza y un cuarto de puré de tomate condimentado tengo una lata de coca-cola de 300 mililitros tengo caldo de pollo opcional si le quieres poner y si no pues no se lo pones tengo salsa inglesa tengo sal tengo un cuarto de taza de katsu tengo en salsa tabasco la salsa tabasco es opcional si se la quieres poner y si no la tienes puedes ponerle un chipotle y si no no le puedes poner nada tengo pimienta aceite para freír nuestro pollo tengo un ajo un ajo mediano y tengo un cuarto de cebolla finamente picados bueno pues en este momento lo que vamos a ir es a tengo un cuarto de taza de agua y pues sin más ahorita vamos a salpimentar nuestro pollo para empezar a freírlo yo aquí ya puse esta cacerola le voy a prender y le voy a poner un chorrito de aceite muy poquito aceite porque suelta grasita nuestro pollo entonces así solamente lo vamos a dejar y ahora vamos a pasar nuestro pollito para acá para ponerle salecita y pimientuqui vamos a saltimentar nuestro pollo en lo que se va calentando nuestro aceite ustedes los pueden ir poniendo directamente de esta manera perdón que me atraviese están muy chiquitas las piezas del pollo pero pues así vamos a ponerla ya la sal tú le vas a ir poniendo a como tú creas conveniente que comas de sal por eso no te di cantidades de la sal vean como tiene de agüita de lo que se acabo de lavar el pollo tiene mucha agüita apenas se nos cupo nuestro pollito pero ahorita van a reducir aún más nuestras piezas del pollo de esta manera lo vamos a dejar a que empiece a freírse por ambos lados luego ya cuando empiece a freírse les voy a ir mostrando como va a ir quedando y para ir el paso a paso vean como van borándose las piezas ven como van borándose entre los piezas pero bueno se van friendo todavía no se doran pero van tomando ese colorcito de freírse la pechuga el pollito cual pechuga toda atarantada yo la pechuga no 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 esos muslitos de pollo ven así y ya otro ratito les volvemos a dar otra vueltecita para que no se nos vayan a pegar pero así de esa manera los vamos a ir friendo nuestros pollitos pues vean ya pasaron como 15 minutos entonces ya nuestro pollo ya está lo he estado metiendo le vamos a agregar ahora nuestra cebolla lo vamos a dejar aquí a que se empiece a freírse a que se torne un poco transparente nuestra cebollita nuestra cebolla por un aproximado de un minuto a fuego alto bueno pues ya se tornó transparente nuestra cebolla ahora le voy a agregar un cuarto de cucharadita de caldo de pollo le vamos a poner media cucharadita de caldo de pollo el caldo de pollo ya les dije es opcional si ustedes no les gusta omitanlo y ponganle pura salecita yo si me gusta por eso se lo puse vean de esta manera pues ahora le voy a agregar la coca cola le vamos a agregar nuestra cazoo le vamos a agregar nuestra cazoo le vamos a agregar nuestra cazoo le vamos a agregar nuestro puré de tomate el cuarto de taza de agua y le voy a agregar también salsa inglesa que le voy a poner una cucharada de salsa inglesa no me ven así así para que me vean una cucharada de salsa inglesa y también le vamos a poner una cucharada de salsa tabasco le digo es opcional si no la tienen o no quieren ponérsela omitansela una cucharada de salsa tabasco y ahora le vamos a devolver y ya nada más a que se sazone que hierva tantito y vamos a rectificar la sazón a ver como nos ha quedado pero así lo vamos a alejar le vamos a bajar el fuego fuego bajo le vamos a bajar le bajamos y ahorita que todavía va a empezar a reducir la salsa va a reducir todavía un poquito más la salsa en lo que va a estar hirviendo y ahorita regresamos vean cómo está hirviendo nuestro pollito se ve perfectamente pero lo vamos a destapar y vean pero obviamente todavía le falta así lo vamos a dejar tapadito una vez más pues como pueden ver yo la destapé para que se redujera un poquito más mi en la salsita y vean bien bonita que está entonces ya está bien cocidito nuestro pollo y pues ya en este momento ya le voy a apagar y le vamos a apagar a nuestro pollito y ya para servirnos pues así ha quedado nuestro rico y delicioso pollito vean que delicia díganme a quién no se le antojó ese pollito está su mecha buenísimo 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 y pues vean ahora lo único que nos queda es disfrutar de esa deliciosura pues ya vamos a disfrutar de esta deliciosura de pollo créanme de verdad que está buenísimo vean qué rico qué rico prepárenlo yo sé que les va a encantar este rico y delicioso pollito vamos a probarlo mmm 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 me saqué 10 de 10 mmm mmm está delicioso pues amigos si han llegado hasta el final de este video y no se han suscrito yo les invito a que se suscriban a que toquen la campanita para que cada que subamos un video youtube se los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos solamente denos deditos arriba comenten compartan nuestros videos para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de dios bueno pues les mando muchas bendiciones que dios me los bendiga muchísimo les quiere mucho su amiga chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos nos vemos en la próxima bye 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 y y y y y Gracias.